El diputado de Antioquia, Luis Eduardo Peláez, dio a conocer su cronograma de trabajo para los próximos meses. En él destacan seis debates de control político que llevará al recinto de la Asamblea Departamental. Estos son los temas que serán revisados con lupa. Los avances del ferrocarril de Antioquia, la situación económica de Sabia Salud, la contingencia de Hidroituango, las ventas de la fábrica de licores, los alcances de la empresa ValorMás y las inversiones en los parques educativos, son los seis debates que tiene planteados el diputado del Polo Democrático Alternativo para los próximos periodos de sesiones en el recinto. Para que todos los antioqueños conozcamos la verdad de los proyectos más significativos del departamento de Antioquia. Se trata de una estrategia para cumplir su labor de ejercer control político en el departamento. Algunos de los temas que más inquietan al diputado están relacionados con las afectaciones a los usuarios de los servicios públicos a raíz de la contingencia en Hidroituango.